El estudio realizado por varios profesionales expertos en manejo e interpretación de datos de Properati a propósito de las elecciones seccionales en Ecuador se realizó en tres ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Realizamos un estudio en el que nos basamos en hacernos una pregunta que es, ¿es posible entender la tendencia política de las ciudades a través del precio de las propiedades? Luego de los datos entregados por el Consejo Nacional Electoral esta empresa hizo un cruce de información entre el precio del metro cuadrado de algunas parroquias versus el origen de los votos y sus beneficiarios, por ejemplo en Quito. En la parroquia Iñakuito, donde el valor del metro cuadrado de suelo es de 1.716 dólares el candidato César Montúfar obtuvo un 33.2%, Jorge Yunda obtuvo un 10.66%, Luisa Maldonado un 11.94% y Paco Moncayo un 19.22%. Si analizamos Cumbaya, donde el valor del metro cuadrado es de 1.651 dólares César Montúfar obtiene un 33.1%, Jorge Yunda un 11.1%, Luisa Maldonado un 10.48% y Paco Moncayo un 18.1%. Pero fíjese ahora lo que ocurre, por ejemplo, en Chillogallo donde el valor del metro cuadrado es de 580 dólares encabeza el porcentaje de votación Jorge Yunda con un 29.76%, seguido de Luisa Maldonado con el 20.60%, Moncayo con un 14.82% y Montúfar baja a un 9.6%. Hay una tendencia, tanto para Jorge Yunda como para Luisa Maldonado de obtener un mayor número en parroquias donde el valor del precio promedio por metro cuadrado es más bajo y en cambio para Paco Moncayo y César Montúfar fue al contrario. Santiago Basave, experto catedrático de Flaxo, considera que los resultados de este estudio realizado por Properati revelan una correlación entre la población en términos socioeconómicos y el voto por uno u otro candidato. Esta correlación no necesariamente significa causalidad, es decir, no necesariamente esto explica, pero sí nos puede dar un indicio de cómo está distribuida la población de la ciudad de Quito en este caso, en términos socioeconómicos, y cómo algunos candidatos tienen mayor acercamiento o pueden interpelar de mejor forma a una población respecto de otra. Además, Basave señala que este estudio nos indica que aún no hemos aprendido a leer en términos electorales a las distintas ciudades, en este caso a la capital. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.